Un cocinero, dime tú, de que empiezas a estudiar hasta que se supone que es obligatorio, que es la ESO, ¿cómo llega él a descubrir que le gusta la cocina? ¿La sociedad le ha dicho o le ha dado la oportunidad de descubrir lo que de verdaderamente a él le gusta? No, y con eso muchísimas otras profesiones. Sí que es verdad que cuando tú hablas de ahorrar y mirar a largo plazo, el primer mensaje es disfruta de la vida. Yo os debo ser el único tonto en toda España que no ganó dinero con las criptomonedas y esos 600-700 euros se fueron casi a cero. Con 16-17 años, para mí lo eran todo ese dinero, ¿sabes? O sea, todo lo que tenía lo había invertido allí y yo creo que fue un poco el click de decir hostia, se me está yendo toda la mierda y digo, ¿seguro que esto hay que hacerlo diferente o estoy invirtiendo en mi dinero de manera errónea? Hola Limones, ¿cómo estáis? Un día más aquí en El Limonero. Muchísimas gracias por estar ahí y hoy vamos a hablar de temas que yo creo que os pueden interesar a todos, aunque algunas cosas pueden tener dos versiones, como siempre, las de los que lo apoyan y las que no. Pero bueno, vamos a hablar de ahorros, de hábitos y de futuro. Y nos acompaña Javier Riquelme, que yo te definiría como apasionado, joven, pues se te ve, que eres joven, es ingeniero, youtuber y un curioso de las finanzas. Encantado de estar aquí, Oliver. Muchas gracias por la invitación. Nada, no sé si me dejo algo por el camino, pero no sé si ha cuadrado un poco. Curioso, sí, sí. Yo creo que me has definido bastante bien, sobre todo lo de curioso, por eso de siempre estar aprendiendo, siempre buscar nuevas cosas, y es algo que me puede definir y encajar bastante bien con mi persona. Qué bueno. Tú tienes 23 años, ¿no? 23 años, sí. Por eso también decía lo de joven. Y lo que te quería preguntar como punto de partida, que es un poco, pues lo que haces en tu canal y por lo que creo que te estás enfocando un poco, es las finanzas, ¿no? Eso. ¿Qué te hizo preocuparte por tus finanzas? Pues yo empecé a trabajar, pues, bien jovencito. Los primeros trabajos típicos de verano, 16, 17 años, era monitor de baloncesto, entrenador de baloncesto, y, pues, empezaste a ganar los primeros sueldos. Y aquí, la verdad que no me he preocupado mucho el dinero, simplemente, pues, ganabas para gastar el fin de semana o si querías hacer algún viaje con amigos. Posteriormente, entré a bajar en Mercadona. Aquí sí, pues, ya el sueldo empezó a ser más alto. Y todo lo que gané me lo gasté yendo de Erasmus en tercero o cuarto de carrera, de ingeniería mecánica. Y una vez volví ya de Erasmus, acabé mi carrera y empecé a ganar, pues, ya los primeros sueldos como ingeniero. Y aquí ya empecé a preocuparme, pues, me está entrando dinero en mi cuenta. Yo vivo con mis padres, y es lo que, una cosa que he dicho bastante, vivo con mis padres, no tengo mucha preocupación. Tengo dinero en la cuenta, ¿qué hago con este dinero? En plan, a mí siempre me ha causado mucha curiosidad de cómo ganar más. Es algo que me causa mucha curiosidad. Y una vez de que estoy ganando más dinero, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo invierto? ¿No lo invierto? ¿Es bueno tenerlo en banco? ¿No es bueno tenerlo en banco? ¿Por qué? O sea, al final, pues, escuchas cosas, pero a mí lo que me importaba es preguntarme el porqué de las cosas. Y esto, lo que hemos hablado antes, curioso, pues eso. Viene un poco también por aquí el porqué de tener el dinero en el banco es bueno o no es bueno y dónde invertirlo. Y es un poco, pues, cómo empecé yo a informarme de esto. Nunca he tratado, nunca me he estado estudiando sobre esto. Como hemos dicho, soy ingeniero. Pero sí que es verdad que mi nivel de friquismo por el tema, pues me ha llevado a aprender, desenvoluparme en esto y cada día, pues eso, leer, ver vídeos en YouTube, que yo creo que es algo que hago todos los días y seguir creciendo en este camino hacia las finanzas personales. Y algo que me gusta remarcar es esto, en plan, que yo no soy ningún experto en este tema. Simplemente soy un ingeniero apasionado de las finanzas personales. Qué bueno. Me llama la atención lo que has dicho, ¿no? De, pues, realmente no me he preocupado por ahorrar o me gastaba en cosas cualquiera, ¿no? Porque, pues, vivo con mis padres y lo que gano, afortunadamente, pues me lo puedo gastar en lo que me dé la gana, ¿no? Pero que no te hayas preocupado hasta que tienes como tu trabajo de... Vamos a llamar de verdad, todos son de verdad, pero el de he estudiado esta carrera, tengo este trabajo, ¿no? Exacto. ¿Tú cómo eras de, aunque eres un chaval de 23 años, cómo eras de chavalín, ¿sabes? De, no sé, te daban la paga, el típico en Navidad que te da tu abuela, tu tío, tal. ¿Cómo has sido tú en esta etapa? Ya digo, yo, mis padres obviamente me han ayudado siempre, pero no es eso que me daban dinero para todo, ¿sabes? No me daban dinero para comprarme cualquier capricho o hacer cualquier cosa. Si quería algo, me lo tenía que trabajar. Para muestra, pues eso, yo quería la moto, la moto, la moto con 16 años y me dijeron, si quieres la moto, te compras tú la moto, ¿sabes? Pues eso, en plan, yo trabajaba, tenía mis objetivos y pues me gastaba pues para esto. Y sin una razón, pues eso, que en vez de tener el pensamiento que yo tengo ahora de, vamos a ahorrar una parte, vamos a pensar en un futuro, vamos a marcarnos diferentes objetivos a corto, medio, largo plazo, pues no. Simplemente tenía un objetivo que era comprarme, en este caso que estamos hablando de la moto, y yo trabajaba para ello y llegaba el día, pam, y me la compraba. ¿Sabes? Lo de la moto es muy curioso porque generalmente es una excusa de todos los padres de, mira, no quiero que tengas moto. Exacto. Y como que te retan, como no lo va a hacer, pues así no se la compra, ¿no? Pues es un poco por ahí. Mi madre no le gustan nada las motos y era un poco la excusa de, yo no creo que el niño consiga el día de mañana, pero soy bastante cabezón, otra cosa que podríamos incluir en la presentación. Y yo quería mi moto y pues eso, poco a poco construyéndola para llegar a comprármela. O sea, que sí que es verdad que tenías algunos objetivos, ¿no? ¿Qué te hizo el click? Ahora, ¿no? De, vale, ya estoy trabajando como ingeniero, pum, ahora tengo que empezar a pensar en el dinero de otra manera. O sea, ¿cómo fue ese día que dijiste? Siempre me ha gustado mucho lo que es el mundo de emprendimiento, hábitos, finanzas un poquito, pero empecé un poco también con el boom típico de las criptomonedas y fue aquí yo creo que un poco el impasse de un loco de, pues, todo lo que suena, todos los vídeos que ven, o el... Ahora el hype de las criptomonedas, pues vamos a meter todo nuestro dinero allí. Y ya te digo que esto me pilló con, bien joven, 16, 17, 18 años, y con 16, 17, 18 años, pues yo creo que invertí en criptomonedas unos, entre 500, no sé exactamente el importe, pero pongamos unos 600, 700 euros. ¿Qué pasó? Pues yo debo ser el único tonto en toda España que no gano dinero con las criptomonedas. Y esos 600, 700 euros se fueron casi a cero. Y yo creo que pegarme esa hostia de realidad con 16 años, que a día de hoy, bueno, pues 500, 600 euros podría soportar, pero con 16, 17 años, para mí lo eran todo ese dinero, ¿sabes? O sea, todo lo que tenía la había invertido allí. Y yo creo que fue un poco el click de decir, hostia, se me está yendo toda la mierda. Digo, seguro que esto hay que hacerlo diferente, o estoy invirtiendo mi dinero de manera errónea. Y ahora me doy cuenta de que no toda inversión conlleva un riesgo tan, tan elevado como pueden ser las criptomonedas de entonces o las criptomonedas de ahora. Y puedes hacer inversiones mucho más tranquilas, paso a paso y mirando mucho largo tiempo. ¿Y qué ha cambiado? O sea, cuando hiciste esa inversión en cripto y dijiste, voy a meter esto, ¿cuánto investigaste? ¿Cuánto te paraste a pensar? ¿O escuchabas a un colega? ¿O viste a un gurú que dijo, oye, tienes que hacerlo de esta manera? Yo creo que, pues eso, la edad llevada, pues eso, de 16 años, todo lo que escuchas, no te quieres perder, la última moda, tu amigo está invirtiendo en, ha ganado 50, 100 euros, y dices, yo no me lo quiero perder, ¿sabes? O sea, yo quiero subirme a esa ola, quiero subir y poder llegar, pues eso, si has ganado 50 metiendo 100, pues yo tengo 200, tengo 300, ¿por qué no los voy a meter? Y gano, pues 50 por 3. Y fue un poco, pues eso, dije sin investigar en el tema. Y eso fue un poco el click. Perdí el dinero y digo, vale, no tenía ni puta idea de lo que es las criptomonedas, no tengo ni idea de cómo funcionan, ¿por qué he metido mi dinero aquí? ¿Sabes? O sea, ahí fue un poco el click de decir, vale, a partir de ahora, si no sé bien dónde estoy metiendo mi dinero y por qué, esto es muy importante, por qué puedo llegar a ganar dinero y por qué lo puedo llegar a perder, tanto una como la otra, tienes que saberlo, pues no voy a hacer esta inversión. Y fue un poco, pues eso, a partir de aquí cambió mi pensamiento acerca de esto. Y es verdad que, no, estamos hablando de dinero, dinero, dinero. A mí me da la sensación que en la sociedad, sobre todo en España, hay como una relación extraña, vamos a ponerlo así de manera entrecomillada, con el dinero, ¿no? ¿Por qué crees que hay gente, o sea, existe esa relación extraña con el dinero? Pues yo creo que es un tabú totalmente y nosotros, nuestros primeros vídeos que se empezaron a pegar y a coger más reproducciones fueron los que hablábamos abiertamente de dinero. Nosotros nos sentamos delante de la cámara y dijimos, vale, pues a mí la cosa de hablar de dinero me parece lo más normal del mundo. Es más, como por ejemplo, posiciones dentro de una empresa. Si yo quiero llegar donde estás tú, uno de los puntos importantes es cuándo cobras y qué tienes que hacer para llegar hasta aquí, ¿sabes? Entonces, pues ponen a hablar abiertamente de dinero, ya te digo. Y una de las principales cosas que nosotros empezamos a hacer en el canal era hablar abiertamente de dinero. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto gasto? ¿En qué me lo gasto? ¿Qué parte de estas van a ocio? ¿Qué parte de estas van a inversión? Y un poco, pues eso, aprender y poco a poco para ver el relato que teníamos nosotros desde que empezábamos hacia adelante. Y lo que dice esto yo creo que es, y lo considero erróneamente, de que sea tan, tan tabú el dinero porque tenerle tabú yo creo que al final significa tenerle como respeto, miedo. Y al final, si le tienes respeto o miedo, haces, tienes errores que no deberías cometer. Hay mucha gente que dice, no, de dinero no hables tal, ¿no? Y es gracioso como, por ejemplo, Broncano, en la resistencia ha logrado, bueno, ha logrado. Se lanza y le dice, ¿cuánto ganas? ¿Sabes? O sea, ¿cuánto tienes en el banco? Pero a mí me gusta mucho ver las reacciones de la gente. Hay gente que es, no, esto no te lo digo, no, esto es privado, esto, y como que la gente se ofende o que se le genera un poco de no orgullo, ¿no? El decir, oye, yo he trabajado, he generado esto y por mi trabajo tengo unos frutos, ¿no? Yo creo que también un poco lo vemos cada vez menos, diría, porque sí que es verdad que con mi madre incluso me lo ha dicho muchas veces de, no sé si me acaba de gustar que hables de dinero tan abiertamente en redes, pero digo, ¿y por qué no? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el problema? Pues eso, en plan, que a lo mejor le causa o miedo o inseguridades o por qué tienes que, qué tiene que saber tú lo que ganas y por qué no, ¿sabes? Si alguien que me está viendo, es más, mucha gente me abre y dice, hostia, como ingeniero, este es tu primer sueldo, como ingeniero, ¿cómo puedo llegar a cobrar lo que estás cobrando tú? Pues inspirar a toda esa gente a que llegue a donde estoy yo simplemente contándoles abiertamente lo que hago, y ya no dinero, sino simplemente, pues, en mi posición en la que estoy actualmente, ¿sabes? Es un más, o sea, no veo la diferencia entre estoy en ingeniería o estoy trabajando aquí cobrando tanto. O sea, no veo por qué no hay que hablar de ello. Y cuando le hablas a la gente de ahorrar, sobre todo a tu padre, no, digo a gente de tu edad o más jóvenes, ¿cómo reacciona? Al final yo lo enfoco todo a gente de mi edad y un poco es por eso, porque yo al final lo que cuento en redes es mi día a día y cómo yo paso por las diferentes etapas. No te hablo tanto de enredes, porque en redes al final te ve la gente que, vamos a decir, claro, le cae bien tu mensaje, pero yo hablo cuando llegas en la universidad, por ejemplo. Yo tengo un amigo que estudió ingeniería química y también estudió administración y dirección de empresas, ¿sabes? Llegaba a ingeniería química con el periódico, con las páginas Salmón y la gente se quedaba diciendo, ¿y este tío? ¿Sabes? Que le preocupa el tema de la economía y tal. Esto es ingeniería, ¿no? En tu caso va un poco igual, ¿no? Va un poco igual, sí, sí. Es verdad que yo conozco gente que ha estudiado ingeniería que va muy enfocado al mundo de la empresa y la gestión y que a lo mejor tienen un mindset un poquito más empresarial, pero un ingeniero no está pensando en generar riqueza, ¿no? Como esa gente que no te sigue en el canal y que tal, cuando empiezas en conversaciones, ¿qué opina? Porque creo que la sociedad tiene una idea de la gente de tu edad, de tu generación, de están gastándose, o sea, yo he visto contenido en redes donde hablan de lo que se gastan en unas zapatillas, ¿no? No, pues me he comprado unas zapatillas por mil euros. Y dices, hostia, ¿cómo me voy a comprar unas zapatillas? ¿Por qué me voy a gastar esto? Una persona de 60 años le explota la cabeza, ¿sabes? Porque además luego el mensaje es, es que no ganamos suficiente, ¿no? Entonces es como, no ganas suficiente pero te estás gastando un montón. No tengo para ahorrar, pero te estás gastando un montón. Entonces, por eso me interesa lo que tú escuchas de tus iguales. Sí que es verdad que cuando tú hablas de ahorrar y mirar a largo plazo, el primer mensaje es disfruta de la vida. Sobre todo de la gente más cercana o la gente que a lo mejor te habla sin tapujos de por qué estás ahorrando tanto o por qué no este dinero lo inviertes en hacer otras cosas. Y yo digo que nunca me privo de hacer nada. Es más, viajo bastante, salgo bastante y hago bastantes cosas, pero sin olvidarme de que tengo que ahorrar para que el día de mañana pueda tener lo que quiero tener. O sea, al final marcarte unos objetivos y mirar a largo plazo creo que es fundamental. Y un poco es lo que dices tú. Tampoco lo que decías de las zapatillas y del mensaje de que no ganamos mucho y sí que es verdad que gastamos mucho. Sí y no. O sea, al final sí que es verdad que los jóvenes de hoy en día probablemente tengamos una de las peores situaciones que se ha dado últimamente. Y sí que es verdad que si comparamos nuestra generación con la de nuestros padres, pues vivimos peor por el simple hecho ya simplemente en la edad en las que podemos emanciparse, en irnos de casa. Tengo uno o dos amigos que ya tendrán 28, 29 años, empiezan ahora a mirarse su primera casa para comprar. Uno o dos amigos, estamos hablando de 28, 29 años. Todos los demás, o sea, ni lo piensan ni se lo han planteado nunca. Entonces yo creo que, hostia, algo habrá que cambiar o algo mal estaremos haciendo porque la gente se empiece a pensar en emanciparse, en irse de casa con 30 años. Te entiendo y yo creo que no se están haciendo las cosas mal, se están haciendo diferente y que hay prioridades diferentes. Esta conversación la tienes con tus padres o con gente, vamos a llamar mayor, ¿no? Padres de tus amigos o tíos o vecinos. Sí, sé lo que quieres. Al final sí que puede ser que tengamos otras prioridades, ¿no? Digamos, de en vez de, a lo mejor antes era la de no quiero salir o no quiero viajar tanto o estoy ahorrando para comprarme la vivienda y ahora es, vamos a salir y la vivienda ya, pues, ya vendrá. Pero sí que es verdad que no creo que a día de hoy tengamos las mismas facilidades o tengamos, podremos llegar a optar a tener esta vivienda como podía ser antes. Yo a esto le añado el que creo que hay gente, o he escuchado esta versión, ¿no? De, bueno, como no me voy a poder comprar una casa, me da igual, no voy a ahorrar. ¿Tú qué objetivos de ahorro, de inversión tienes ahora mismo en la cabeza y cómo es tu plan, no sé si tienes, de aquí a 10 años? Sí. Yo, bueno, lo que cuento, lo que entorno al mente es lo principal y por donde deberías empezar a ahorrar antes de invertir, antes de tener ningún objetivo, es tu fondo de emergencia, tener ahí, pues, una cantidad, 3, 6 meses, que tú cubra tu coste de vida al 100%, por cualquier imprevisto que pueda pasar. Hace poco subí un TikTok, se me estropeó el coche, tuve que pagar 600 euros y estábamos a final de mes. Yo no cobro ninguna millonada, aunque sea ingeniero, porque estoy trabajando 6 horas y estudiando el máster, unos 1200 pongamos que cobro, algo más. Llego a finales de mes justito, ¿cómo voy a desembolsar yo 600 euros? Pues, gracias a la ahorra, gracias a este fondo de emergencia, fondo SOS, pues, puedo llegar a estos gastos que mucha gente, luego es cuando hay, no puedo, tengo que pedir un préstamo. Aquí ya, primer error financiero que cometes al 100%. Una vez tengamos este fondo cubierto... ¿Por qué es un error pedir un préstamo? No es un error pedir un préstamo, el error es cuando no lo necesitas. O sea, yo este gasto del coche, imagínate que yo no tengo el dinero y tengo que ir a pedir el préstamo al banco. O sea, ¿por qué en vez de antes ir haciendo aportaciones y luego pagarlo sin ninguna comisión, me lo gasto todo, en vez de ahorrar los 50, 100 euros mensuales, no más, y luego tenerle que pagar al banco de más. Igual con los viajes. No sé si vosotros en los bancos, cuando yo entro en la aplicación, muchas veces, y más ahora que se acerca el verano, vete de viaje, te regalamos 10.000 euros. Regalamos. Te damos 10.000 euros para que te puedas ir de viaje. ¿Vale? ¿Qué vas a estar pagando? El viaje durante 3-4 años. ¿Por qué no inviertes la tortilla? Para dos semanas, ¿no? Porque no inviertes la tortilla. Tú quieres irte de viaje, tienes un objetivo de irte de viaje y gastarte 1.000 euros, 2.000 euros, pues durante todo el año vas ahorrando para ese objetivo. Al final es darle un poco la vuelta a la tortilla e intentar prevenir todos los... Lo que te pueda pasar en la vida a todos, pues eso. Se me estropea la lavadora, se me estropea el coche. ¿Sabes qué te va a pasar? Me ha molado, pero... Y te estoy aquí... No, no, no. No te estoy dejando contestar del todo, pero me van surgiendo cosas según hablas, ¿no? Dices, no, yo cubro unos 1.200 euros así, un poquito más. Antes has dicho, vivo con mis padres y tampoco tengo muchos gastos. Es verdad que el coche es un gasto. Coche, la moto. Que podemos definir como capricho, pero dices, hostia, 1.200 euros es mucha pasta sin tener que obligatoriamente soltar por ningún lado, ¿no? Que imagino que ya en tu casa, oye, tío, es tu vida, tus cosas te las pagas tú, ¿no? Pero dices, llego justo. Hostia, es que hay familias que llegan justas, pero que vive una familia con un poquito más, ¿no? ¿Cómo te estructuras? Claro. O sea, llego justo, obviamente, porque mi mentalidad y mi capacidad de ahorro es muy grande y yo quiero ahorrar esto. Obviamente podría ahorrar menos y que es lo que sería lo óptimo para, lo que estamos comentando, una familia, pero yo a día de hoy no lo necesito. Entonces, lo que quiero es, pues eso. Ahora que tengo la oportunidad de intentar capitalizarme lo máximo para cuanto antes seguir invirtiendo y ahora intentar hacer la bolsa más y más y más grande, pues el día de mañana sé que esta bolsa la tendría que ir aportando menos y menos, ¿sabes? O sea, al final yo cobro unos 1.200 euros y no estoy al 50-50, al 50% de gastos y 50% de ahorro e inversión, pero casi, casi. Entonces, pues, si me dan la oportunidad mis padres, y también lo digo, en plan, que esto es mi caso y es mi oportunidad, pero sí que es verdad que hay muchas familias que no pueden, incluso yo, hay meses que mi madre me dice, oye, pues ayúdame en esto, ningún problema, pues ese mes en vez de ahorrar 50, pues ahorraré 30. Pero sí que es verdad que siempre hay que tener ese 30, ese 20% ahí y lo que yo digo muchas veces, págate a ti primero. Porque si no te pagas a ti primero, llegará a final de mes y dirás, bueno, pues me quedan 50 euros, me da igual, me voy a comer. Y al principio de mes es, pues ves los 1.200 euros y tú ya has hecho el presupuesto antes y dices, vale, pues estos 1.200 euros tengo que ahorrar 200, 300. O sea, ahorrar 200, 300 es el págate a ti primero. Y lo hago yo totalmente automatizado. Que esto es otra de las cosas que insisto bastante. Porque entrar en la cuenta y hacer una transferencia a lo mejor de 100, 200 euros, pica a veces. Y dices, hostia. Pero si lo haces todo automatizado, yo entro en la cuenta el día 2 de cada mes y ya sé lo que me tengo que gastar. O sea, yo más de ahí no me puedo gastar porque más de ahí es que no tengo. O sea, obviamente tendría que entrar en las otras cuentas y volverme a pasar el dinero a la cuenta de gasto. Te voy a hacer una pregunta a lo broncano. ¿Cuánto tienes ahorrado en la cuenta? En la cuenta de ahorro, la que no tocas. Me pago a mí primero. Sí, sí. Tengo, claro, es que tenemos el fondo de emergencia, que ahí tengo los 3-6 meses que estábamos comentando. Pongamos que unos 1.000 euros al mes gasto, pues entre 3 y 6 meses. Pues lo voy llenando y una vez está lleno lo dejo ahí. Y luego el fondo de indexado, que es donde estoy ahorrando. Tengo un vídeo hace poco que salió, que llevo ya un año aportando 150, 200 euros y tendré unos 6.000, 7.000 euros. Y eso es lo que mi fondo de emergencia lo tengo ahí y el fondo de indexado es lo que voy yo aportando cada mes. Ah, vale. O sea, ¿no lo tienes ahí parado en el banco? No. No, no. Lo tengo en otra parte. Incluso el fondo de emergencia tampoco lo tengo parado en el banco. Lo tengo en un fondo remunerado. Y volviendo a la pregunta que te he lanzado y que no te he dejado contestar, ¿qué plan tienes tú de aquí a 10 años? O sea, ¿para qué estás haciendo todo esto? Diversos objetivos al final. Y no me gusta ir por un objetivo, cumplirlo y luego ir a otro, sino los voy empujando todos hacia adelante poco a poco. El fondo que estamos comentando, fondo indexado, pues es para simplemente mi jubilación. O sea, yo ya estoy pensando en mi jubilación. Discrepo mucho que tengamos jubilados cristianos los jóvenes. Entonces, pues es algo que sí o sí insisto mucho a la gente que tengo alrededor, que me da igual que los fondos indexados, me da igual que lo inviertas a fondo fijo de letras del tesoro, pero haz algo. O sea, o vete ahorrando porque como está la situación a día de hoy, no creo que tengamos pensión los jóvenes. Y eso es, pues una parte va hacia allí. Luego, otra parte, objetivos. Me quiero independizar. O sea, entonces, pues otra parte. ¿A qué edad te quieres independizar? No lo sé, porque también es un poco de, no sé qué pasará conmigo el día de mañana si me quiero quedar en España, si quiero ir a trabajar fuera de España. Entonces, pues es un poco de ir haciendo hucha, por si acaso. Si ya sea alquiler, comprarme una casa, voy haciendo una hucha que ahí está. Y luego otra gran parte que yo, para mí es una inversión total, es en mi proyecto. Mi proyecto ya sea en marca personal o en mi proyecto, pues diferentes proyectos que tengo en la cabeza que van surgiendo y no quiero perder la oportunidad de una gran cantidad va hacia allí también. ¿Y la gente de tu edad está en ese mismo planteamiento de objetivos? Normalmente no. O sea, normalmente no, porque muchos amigos, Javi, estoy ganando dinero, sé y he escuchado que tenerlo en el banco es malo, inflación, que es la inflación, pero no sé qué hacer con él. ¿Dónde lo meto? ¿Por qué lo meto aquí y no de un otro lado? Y mucha gente no tiene ni idea de finanzas personales muy básicas, que yo creo que es algo que sí o sí deberían enseñar en la escuela. Sí o sí. O sea, por el simple hecho de eso. O sea, ¿qué es un préstamo? ¿Qué es el TIN? ¿Qué es la DAE? Son cosas que sí o sí te van... O sea, sí o sí vas a pedir una hipoteca. O sí o sí te vas a independizar algún día. O sí o sí vas a recibir una nómina. ¿Por qué yo genero 1.800 euros y me llegan 1.200 a mi banco? ¿Qué ha pasado con lo demás? Y ya no digo que esté bien o mal, simplemente saberlo. O sea, no te estoy diciendo que me tienen que quitar más o me tienen que quitar menos. Simplemente, pues, ¿por qué? O sea, y luego el desglose de todo esto. ¿Por qué 200 van aquí, 300 van allí, 400 van allí? Y luego toda la parte que no se ve nuestra. Tú estás generando 1.200 euros, pero hay una gran parte que ya está pagando la empresa por ti, que tú ni siquiera ves. O sea, tú al final a la empresa le estás generando 3.000 euros y tú recibes 1.500. Vale. A mí me parece bien, pero explícame el por qué. ¿Y cómo lo has aprendido tú, todas estas cosas? Friquismo. O sea, porque te mola y desde el punto de vista, vamos a llamar masivo, ¿cómo se enseña finanzas a los jóvenes? Yo empezaría por lo más básico. Me entran tanto, salen tanto. Pero ¿está dentro del sistema educativo? No, no, no. O sea, yo lo implementaría en el sistema educativo, no, no. Obviamente no está. Y todo lo que he aprendido es for fun, leyendo, aprendiendo por mi cuenta, mirando diferentes gente que sabe del tema y ha estudiado años de esto. Pues me gusta y quiero aprender de ello. Y lo que te digo, en plan, todo este dinero, luego, ¿qué haces con él? ¿Sabes? Y entiendo que también la otra parte, y mucha gente me habla y me dice, o sea, yo al final tengo un Excel donde cuento todos mis ingresos, mis gastos, donde va mi dinero, y me gusta esto. Pero hay mucha gente que no le gusta. Pues para esa gente, pues, ¿por qué no? Unos tips básicos de qué hacer con su dinero. Y, o sea, eso, yo también estoy de acuerdo, ¿no? En, oye, el dinero es algo que nos, que está dentro de la sociedad y que nos habilita, es una herramienta, ¿no? Al igual que las leyes, la salud, y que vamos a necesitar todo el proceso. Entonces, sí que creo que es interesante que se le forme a las personas en cosas que van a necesitar para su vida, ¿no? Siempre está lo de, oye, la raíz cuadrada no me sirve en mi día a día. Pero saber lo que aplica para una hipoteca, sí me sirve. Volvemos a lo mejor, a que la gente cada vez está más desmotivada, de, no, no voy a poder comprarme una casa, entonces no voy a pedir una hipoteca, entonces me da igual. A mí me paso con el carnet de conducir. Yo me lo saqué tarde, porque cuando cumplí 18 años, que es algo que yo creo que cualquier persona de 18 años está deseando, me voy a comprar un coche, o sea, me voy a sacar el carnet de conducir, y dije, como no voy a tener coche, me da igual, ¿no? Y luego me di cuenta que, ostras, si me lo hubiese sacado antes, hubiese tenido otras oportunidades laborales que implicaban el tener el carnet y podía haberme desarrollado de una manera diferente. Entonces, todo afecta, ¿no? Y entonces, si tú empiezas a preocuparte por las finanzas antes, pues vas a estar en una mejor posición, ¿no? Y cuando llegues a los 30 años y veas a gente de 30 años a tu lado y tú tengas una capacidad y ellos tengan otra capacidad, me van a decir, oye, ¿por qué? Si vamos a decir... Cobramos lo mismo. Bueno, a otras personas que cobran lo mismo. Correcto, ganamos lo mismo y este tío, hostia, gestiona... O sea, le da para todo y a mí no me da para nada. El interior es compuesto para lo bueno y para lo malo. Bueno, ¿qué consejos le podrías dar a los jóvenes y a sus padres también de cómo te puedes empezar a preocupar o a interesar, no preocupar, interesar por las finanzas y el mundo financiero? Tan fácil como darte cuenta y tener un Excel de ingresos y de gastos. O sea, yo al final es una de las primeras cosas que hice y recomiendo que haga todo el mundo. Sé que da pereza, pero no hay que invertirle un tiempo exagerado y a lo mejor media horita al mes, media horita al mes, inténtalo y luego ya te saldrá solo. Crea ese hábito de media hora al mes, de entrar en tu cuenta del banco, aunque te duela verla, a mí también me pasa. Está en negativo. Y apunta todo lo que gastas. Y entonces ahí te darás cuenta de dónde se te va de verdad el dinero. Pues estoy gastando 200 euros al mes en restaurantes. ¿Creo que este gasto se puede reducir? ¿Lo debo reducir? ¿Sí? ¿No? Y aquí ya analizas. Si al final es tan fácil como mirarlo, mirar dónde quiero hacer estos gastos y luego pues intentar ajustar el máximo presupuesto a la que tú quieras. O sea, me parece guay este ejercicio de conciencia que dices porque es verdad que cuando lo ves, dices, ostras. Y no es lo mismo verlo en el banco. Porque muchas veces, no, si yo entro en el banco y veo lo que me gasto. No es lo mismo tenerlo en la pantalla y al final de mes sentarte tranquilamente y que te lo pongan todo y decirle, ostras, me he gastado 300 euros en restaurantes o 300 euros en salir de fiesta. En decir, bueno, pues 40 euros he salido de fiesta y me he ido a cenar. Vale. No es lo mismo. Efectivamente, que lo ves así en pequeñito cuando lo ves en macro y dices, ostras. Y ya no te cuento cuando lo ves anualmente. Bueno. Que ya a mí me ha pasado, ¿eh? Y dices, ostras, me he dejado 5.000 euros en el computador. Esto se lo aplico yo a la gente que, por ejemplo, habla de, bueno, que fuma. ¿Cuánto fumas? Me gasto 6, 7, no sé lo que cuesta una cajetilla. Ah, semana. No, al día. Me fuma una cajetilla al día, multiplicas, dices, vamos a poner 5 euros por 30 días, 150 euros. Ostras, joder, en esto, ¿no? Es como si te encantasen las galletas y te gastases 150 euros al mes en galletas. Sí, sí. Creo que esas cosas, esa consciencia es muy importante. ¿Tú crees que la gente de tu edad quiere tener esa consciencia? Buena pregunta. Sinceramente, creo que no, por el simple hecho de que es tan fácil como, ya no te digo un Excel, coger una libreta y apuntar cuatro números. Y muchas veces, y conozco gente, de que incluso le da miedo entrar en su cuenta del banco. Le tienen rechazo a lo que me he gastado. Y no quieren darse cuenta de todo esto. Y creo que es grave, la verdad. O sea, al final, lo que estamos comentando. O sea, el dinero es una herramienta más de la partida. Para lo bueno y para lo malo. Pero es una herramienta más. Y por qué no, úsala a tu favor, que tampoco es tan complicado. No te estoy diciendo que te estudies día tras día dónde invertir tu dinero. Sino simplemente tener conciencia de dónde estás dejando tu dinero. O sea, tú generas 1.200 euros al mes, ¿vale? ¿Dónde se te dan estos 1.200 euros al mes? Porque llegas a la semana 3 y ya no te queda nada. Y hay mucha gente que no lo sabe. Muchísima. Y me he dado cuenta, pues eso. Y más ahora cuando he entrado en este mundillo, que gente de mi alrededor me lo dice. Me he gastado, lo que estamos hablando, 200 euros es una bamba. Y hay mucha gente también que yo creo que es uno de los errores principiantes de tener todo tu dinero en el banco. Y más, obviamente, cuando empiezas a trabajar tus primeros trabajos, pues tampoco tienes una cantidad excesiva. Pero ya cuando tienes tu primer salario fijo y vas creando poco a poco ahí tu dinero, ¿por qué tienes que tener 6.000, 7.000 euros en el banco? ¿Qué hacen ahí? Y es algo también que me preguntan mucho. Me digo, vale, tengo 6.000, 7.000 euros, pero no tengo ni idea de lo que hacer. Y no es muy complicado. O sea, simplemente, haz tus sacos y ya no te estoy diciendo que inviertas, sino simplemente márcate los objetivos que tú quieres en tu vida. Y va por ellos. Ya no se va a comprar una casa. Independizarte. Irte de viaje. O sea, no hace falta que sea siempre invertir y ahorrar. Simplemente márcate unos objetivos y vete haciendo... A mí me gusta mucho hablar de los saquitos, de los diferentes saquitos. Vete haciendo estos saquitos para poder cumplir tus objetivos y ver qué avanzas en la vida. Es que a mí me da mucha ansiedad entrar al banco y ver todo mi dinero allí. Creo que estás hablando de una clave muy interesante que en otros episodios hemos hablado. Es lo de los objetivos. Y yo, que hablo con muchos chavales, pero yo no sé si tú sabías lo que querías estudiar cuando entraste a la universidad. No sé si eres un tío que tiene las cosas muy claras, pero hay una gran mayoría de chavales que dicen... Pues yo es que no lo sé. O sea, incluso ahora que está la selectividad pasando y que todo el mundo tiene que pensar... Es que se esperan a después de la selectividad para saber lo que quieren. O sea, para elegir. Entonces, creo que hay una parte también que es... No tengo objetivos. No sé cómo fijarme objetivos. Me da miedo decidir. Y por eso creo que no toman acción. ¿Tú qué opinas? Yo lo primero que diría es que no tengas miedo a equivocarte. Y no tengas miedo a que perder un año o que tu generación avance un año. Y más lo veo ahora que estoy estudiando un máster. Yo tengo gente mayor, mayor hablamos de 40 años, estudiando mi máster. ¿Sabes? O sea, no ha perdido el tiempo esa gente. Les ayudas a que se sienten y eso, ¿no? Porque son mayores. Esa gente no ha perdido su tiempo. Y lo veo también muchas veces de cuando entras en una carrera, no te gusta y te cambian, ya te miran mal. O simplemente no entras en una carrera, haces selectividad y quieres entrar a un grado medio, no es que seas inferior o no es que estés estudiando algo inferior. Y es algo que la verdad a mí me preocupa y la titulitis que tenemos hoy en día es importante. Y lo veo cada vez más. O sea, yo prefiero tener a alguien en mi equipo que sea capacitado para hacer ese trabajo a que tenga un máster y tres carreras. Y si un consejo daría, en plan, que no tengan miedo a después de la selectividad o tomarse, no diría un año, pero simplemente descubrir lo que de verdad te gusta y una vez has descubierto lo que de verdad te gusta, ve a por ello. Y lo digo yo que, en plan, tenía las cosas muy claras estudiando ingeniería mecánica, acabo la carrera y hoy tengo mil cosas en mi cabeza que no sé hacia dónde tirar. Pero si tengo que dar un consejo es que nunca te pares y siempre avances aunque sea hacia un objetivo. O sea, y me da igual, o sea, lo que tú quieras. Aunque luego te choques con la pared y tengas que retroceder un paso para avanzar dos hacia otro lado. Pero avanza en una dirección y así sabrás de verdad si te estás equivocando. Sabrás de verdad si eso te gusta o no te gusta. Sabrás de verdad si ese es el camino, el ikigai que a mí me gusta llamarle, de tu vida. Tu pasión por la que te pueden pagar. Yo creo que una vez encuentres eso, yo creo que eres imparable. Qué bueno. Y bueno, por cerrar un poco el círculo y la entrevista o la charla, que me está pareciendo súper chula. Sobre todo me encanta, yo es que tampoco es que yo sea muy viejo, ¿sabes? Pero me encanta charlar con gente joven porque al final para mí son los que más tienen que empujar y que más energía tienen que tener. La última pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados es, ¿cómo crees que para lograr el ikigai o las cosas que tú crees que son adecuadas, te gustaría que fuese o debería ser la educación de los hijos de tus hijos? ¿Esta te la has preparado o no lo sé? No, no, no me la he preparado. Yo lo de pensar fuera de la caja lo llevo a rajatabla. En plan, si todo el mundo está haciendo A, me pregunto para empezar, ¿por qué es A y no por qué vamos a hacer B? Si todo el mundo va a la derecha, ¿por qué no podemos ir a la izquierda? Pero sí que es verdad que habría muchas cosas que cambiar en la educación de a día de hoy, añadir finanzas personales y cosas útiles para la vida y cosas útiles que la gente descubra su verdadero yo y lo que a él le gusta de verdad. O sea, un cocinero, dime tú de que empiezas a estudiar hasta que se supone que es obligatorio, que es la ESO, ¿cómo llega a él a descubrir que le gusta la cocina? O sea, ¿la sociedad le ha dicho o le ha dado la oportunidad de descubrir lo que de verdaderamente a él le gusta? No, y con eso muchísimas otras profesiones. No sabría darte la respuesta a cómo lo haría yo, pero sí que es verdad que como está montado el día de hoy, cambiaría muchísimas cosas. Y es algo que sí que le llevo dando vueltas tiempo. Y la pregunta muchas veces también se la hago cuando quiero enfatizar en algo, es ¿qué le darías a tu hijo? ¿Le llevarías a un colegio tradicional o algún...? Lo que tengo claro es que aparte de lo obligatorio, le inculcarían los valores y que pensase por él mismo y tuviese el pensamiento crítico que creo que se está perdiendo a día de hoy. Y sobre todo el pensamiento crítico de cuestionárselo todo. Ya no digo para bien o para mal, simplemente porque es así y porque no puede ser de otra manera. Y este pensamiento creo que se está perdiendo y debería recubrirse. Qué bueno, Javi. Pues muchísimas gracias por este ratito, esta charla. Me ha parecido súper interesante las reflexiones que compartes. Si os ha molado, pues ya sabéis, darle mucho cariño y mucho like. Javi también tiene redes sociales. Es javi.riquelme8. Javi.riquelme8. Y nada, adiós. Hasta el próximo episodio. Gracias, Javi. Gracias, Oliver. Gracias.